Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Animodoc Ha llegado el día en que subiremos a Spiderman Miles Morales Miles Morales Como lo dije ayer Un video subiendo a Sharon Que quedo así directamente Así que quédate para ver como subir un personaje al máximo Igual eso es un... Es fácil pero más que nada para probarlo Y ver cuánto cambia el personaje Vamos a probarlo solamente en una misión Y vamos a ver el cambio Y el tiempo en que lo... La gana obviamente Quédate Y empecemos Y empecemos Busquemos al protagonista del video Miles Morales Hasta una película para el Into the Spider-Verse Into the Spider-Verse Yo no soy muy bueno con el inglés Así que disculpen Aquí vemos como está Nuestro personaje Voy a hacer un equipo para él A ver aquí un poco poner esto para doble emisional Voy a ponerlo solito Y no vamos a ir a la misión Probándolo así tal cual está Y después de la misión vamos a mostrar Y después de la misión vamos a mostrar En historia Vamos a ver el capítulo número Que este sería el más difícil Y vamos a iniciar este capítulo No sé si dejarlo en automático Lo voy a usar yo al personaje Y después vamos a subirlo Así en automático vamos a dejarlo Mientras vamos comentando A ver si puede pasarse esa misión solo Después lo voy a subir a Todo el equipo al máximo Hasta ahora va a pasar un zero solve Está bien Y vamos a ver Comparar el tiempo en que la termino Después no vamos a arriesgar Ya cuando esté a tier 2 Vamos a comparar cuando esté a tier 2 Así en 6 estrellas Tier 2 Y después Vamos a subirle En tier 2 vamos a subir al capítulo número 11 Vamos a ir contra algún personaje De ese capítulo Vamos a ver Que tal Que tanto mejora el personaje Hasta ahora Ahí va Prácticamente está agonizando No tiene el equipo al 4x20 Así que Eso puede ser también que No lo deje de hacer tanto daño Ya prácticamente está muerto Vamos a ver si sobrevive No creo que pase a Al jefe Nos molesta mucho el daño de esta Listo Derrotado No vuelve a demostrar Cerrar Nos vamos y ya Mejorar al Spiderman Miles Morales ¿Qué vieron? Misión fallida No pudo llegar ni al jefe Ahora vamos a subirlo a tier 2 Y lo probamos en la misma misión Y después de esa misión Vamos a Bueno es fácil esto Vemos el equipo aquí Que sería por defecto Cuando nos suben a nivel 60 Vale maestría Vamos a usar este No cambian Porque si tiene una maestría Así que Eso es cuando tiene Cero maestrías Vamos a empezar a subir este personaje Rapidito Sin compartir Que ya es una vergüenza Que no haya subido este personaje Igual que Spider-Man No la subía Las arañas En este juego Son Antes eran Los mejores personajes Vale maestría Tengo una Mejor no Vamos a usar Mis obras En piedras De resplandor Igual los liderazgos De velocidad No son buenos Los personajes De velocidad No son muy buenos Miren lo que da Yo uso tiempo De control de masa Eso No es tanto Nos vamos a equipo Lo vamos a subir Disculpe si le gusta Como medio Y vamos a hacer los materiales 8464 Nos queda 8000 Casi no No pide Muchos materiales Antes pedían 500 Para subir el equipo Han bajado Las restricciones Sin ni hablar De los personajes Del capítulo 8 Para abajo Piden mucho menos Piden una biometría Para subir el equipo Hasta 20 No sube De 1 A 2 Y 3 Ahora si Vamos con las ultras mejoras Esperemos que sea 492 No dice que me traje el juego Y no me deje subir La tier 2 Y si no tengo Una compra en la tienda De 20 biometrías Y si no Me voy a tener que poner Shadowland Y hago una pausa Y así Tic Un chasquillo Vamos a subir siempre El primero Subo los equipos Más difíciles Que sería El de arriba Que el de abajo Los dos del medio No los subo Porque son los que piden Menos biometrías Digamos Piden menos oro No sé por qué Piden las mismas biometrías Los mismos materiales Pienso No me he fijado Ahí estaba por subir El último equipo 21 veces Me he consumido Me dejó De 400 a 395 No lo he consumido Ni si biometrías Igual casi O si Un poquito más De si biometrías 492 que lo tenía Me quedó 425 Ahí me bajé Otro equipo Bueno De paso Sigo por abajo Voy a subir el de abajo Yo pienso que me van a sobrar Después si Con las biometrías Ahora tengo en prioridad Subir a Sharon Rogers Capitán América Que así sería El El nombre Segundo nombre Capitán América Eh A Mítico Ya lo subí hoy A Heroico Tengo que seguir Consiguiendo biometrías Igual estoy Subiendo a Thor También Que está En legendario Para subir a Mítico Y me faltan 200 biometrías Creo Por ahí Y Bueno Tengo que farmear Tierra de Sombras No hay otro lugar Bueno Si También en modo historia Pero A veces Me olvido Y no la Son 20 30 biometrías Si no me confundo O 20 biometrías Por día Bueno Ya Dos equipos A 20 Y nos quedan 278 biometrías Está consumiendo Bastante Ahí van Piden 10.000 Estos equipos Voy subiendo De uno A uno A uno A uno Más o menos Ahí las biometrías Van a ver 490 Casi 500 biometrías Tenía Van a ver Cuantas biometrías Por 8 biometrías No tenía 500 Van a ver Cuantas biometrías Más o menos Consumen A veces Subiendo con mejora Así Mejorar 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 Siempre sale Dar la última Mejora Pero Como no Estamos grabando Y queremos Hacerlo rápido Y no Que todo el video Sea Subiendo el equipo Entonces Lo hacemos Con mejora automática Ya tiene un equipo 19 Este va a subir A 19 También Están sobrando Bastantes Ahí medio Consumido Bastante Bueno Ya vienen Las 3 Empiezo a perder El último equipo A 3 18 Por 3 Son 30 Son 8 24 54 Biometrías Y este Me va a pedir 20 20 Por 3 60 Y me van a quedar En total Me van a quedar Biometrías Para subir Uniforme No Me van a quedar 106 Tenemos igual Desarrollo Así que Ya lo vamos A subir Vamos a conseguir Primero Conjunto De visos Le va a ir Fuerza de Hulk Cabreado O Turbo Esto os recomiendo Porque la recargabilidad A ver A ver A ver Ofensiva Ojalco no Porque eso Es la recarga Que consiguen Aquí En los cromos En la Alianza También No es recargabilidad Así que no conviene Siempre ignorar Defensa Ignorar Sacrificamos Ignorar Defensa Que le puede Hacer falta Al personaje Por recargabilidad No te conviene Así que bueno Vamos a eso Me salí Yo también Bueno Vamos a Tiradas de 20 veces A ver Si la suerte Nos acompaña Habéis gastado Hasta 6 7 millones Buscando Ojo de halcón Miren Mala suerte No Justo estamos Hablando mal De ese conjunto Respalda de Stark Tampoco le va Muy pocos personajes Le va Respalda de Stark O yo Lo uso Con respalda de Stark Por ejemplo Mysterio Espero cuando Que le saquen Con Spiderman Far from home Les voy a casa Le saquen un buen Uniforme También están Bueno Ahí estoy viviendo Un poco de información De Spiderman Far from home Y dicen que Hay No sé Por lo que se ve En el trailer Que se hizo En la Comic Con de Brasil Sale Hydro Man Al final Como una Si fue De ese Hydro Man Porque sale Como un ser De Un ser todo de agua Así gigante Así como si fuera un monstruo Así que Es el Hydro Man Que manipula el agua Y también se dice Que hay otros elementales Más Uno de tierra Uno de fuego Uno de aire Así que Y uno obviamente de agua Así que puede ser Hydro Man O vais a ver que personaje será Hay que seguir esperando También bueno Salió IGN Sacó una imagen Con Assemble Que significa reunidos Así que no sé Si será el título Había tres títulos Que eran Endgame Annihilation Y Assemble Bueno estamos tirando Bastantes tiras Y bueno IGN publicó una Si buscan IGN Pongan ahí Últimas imágenes publicadas Y va a salir A Symbol Y salen los personajes Que fueron desenterrados Por el Chasquillo Más importantes Ahí se ve la imagen Como si Y se ve mini Gamora En el medio Gamora de niña Así que bueno Uy Esto se está demorando A ese pasa Pasa que Que se consume mucho Ahora estaría bueno Que podremos elegir El conjunto que queramos Que salga Para que salga Digamos Tirar Buscando ese conjunto Que no salga Otro de ocho Si no salga De ese ocho Que se pare Que no sale Si me va a salir Uno de ocho Que pare ahí Y para volver a tirar No gastar tanto oro Porque hay gente Que recién empieza Y yo me acuerdo Que al principio Para sacar un conjunto De ataque Era un Yo que juntaba Uno o dos millones Por día Me lo gastaba Y no Lograba nada Y no avanzaba Tanto en el juego No obviamente No sabía nada De nada Así que Y miren Lo que estamos gastando ahora Tenía Doscientos millones Doscientos quince mil millones Doscientos quince mil Bueno ahí están saliendo Puros de ocho Pero no están Ni clasificados Como buenos En los conjuntos Bueno ahí ven Sonador recomendado Y después está El otro Tecnológico recomendado Y ofensivo A ver A ver Suerte Invitarlos también A que se suscriban Que piden su salud Para el próximo video Como lo estuve haciendo En el video anterior De Materiales Para el nivel setenta Creo que algo así fue Y subí obviamente Sharon Rogers Y yo tengo la armadura Dark Stellar No me quiere salir La voy a tirar Voy a seguir tirando Hasta que sale Se puede hacer largo el video Como se puede hacer corto A veces Que la primera tirada Bien recién salió De hoja de alcan Hay que mejorar Ahí está Fuerza con el cabreado Listo Gracias Vamos con ataque físico Porque Obviamente confirmamos Como saber Que ISOs ponerle Se van aquí A información Y ahí dice Ataque físico Por ejemplo Ataque de energía Bien Entonces se busca En los ISOs Que se equipan Ustedes aprenden conmigo Millones de cosas Creo que hoy vi un comentario Después voy a responder Disculpe que no respondió El comentario Aquí ven Equipar Si son ataques de energía Se ponen todos los ataques Si en el ataque físico Ataque físico Equipar Equipamos el mejor Ahora nos vamos al segundo Que sería amplificador Aquí ponemos todos los ataques Porque no tenemos ataque de energía Y no tenemos ataque físico En los amplificadores Van variando Así Bueno Aquí ponemos Todos los ataques Vamos a poner el mejor El mejor El mejor Es turbo Después fue eso El cabreado Y nada No lo recomiendo A los ojos del con Todas las defensas Y después Vamos a Defensa de energía Todas las defensas Vamos a abrir Este que ya está amplificado Que ya está potenciado Mejor dicho Está despertado Si le dices En realidad Vamos con el último Y nos vamos con los Visos caóticos A ver Ataque físico No sé si ponemos En la humedad Es mejor Vale Se le voy a poner Pone más Spiderman Pobre pobre Pasó tanto tiempo Que no hay que ver Ataque físico Que tenemos otro Y por aquí abajo Va a haber otro ataque físico Aquí está Genial Después es fácil Digamos Si pueden lograr Los cien mil puntos En batalla extrema Le van a dar Esto hizo Por eso yo tengo tantos Así Máximo Sería extremos Así que por eso Y voy también combinando Siempre farmeo Ahí en Como se llama Esta misión En la de Damon Hellstrom Que dan de estos Visos Y ahí lo he ido Combinando Potenciando Combinando Y bueno Tengo bastantes Visos Tampoco estoy subiendo Todos los personajes Al máximo Todo el tiempo Bueno ahí quedó Y se despertó Con 20% Tenemos todos los ataques 8% WC de ataque Toda la defensa Índice crítico Ignora defensa Falta Despertarlos A todos Al máximo Para que nos den Un 40% Aumento A todos los ataques Que ese sería El capitán América Tiene el doctor strange Pocos personajes Los tengo al máximo Que son unos personajes Que me gustan más Después vamos a poner Novelisco Vamos a irnos Por Por este Vamos a poner Vamos a equiparlo Y vamos a dejarlo Con este No voy a sacar Uncp de energía Porque Sin uniforme Así quedó Vamos a subir Las habilidades Recién tampoco Tenía las habilidades Por eso puede ser Que no se pasa La misión Mejoramos rápido Aquí vamos a gastar 5 millones de oro Y también vamos a aprovechar El descuento del traje Que creo que ya está En 3 días Y horas O 2 días Y horas Para que se termine Esperemos que me saquen Algún personaje Como Spiderman Noir Que ver el personaje De puerco Estaría buenísimo Verlo tipo Como sacar Los trajes de Hyperion De Loki En 2D Así 2D Pero En tercera dimensión No se como explicarlo Realmente Pero que se ve en tercera dimensión Pero con un aspecto 2D Como un dibujo Estaría bueno Estaría bueno Sácalo Porque En el mundo que vive Es Todo Todo es Así como Segunda dimensión O una cosa así Así se ve en el En el trailer Estaría buenísimo Así que Yo le tiro la idea A Netmarble Si están viendo mis videos Y si me quieren mandar Y si me quieren mandar 20 al hijo Quieren subirme El VIP a 20 El VIP a 20 Yo le Le hago review De todos los personajes Y a eso también No me gusta subir tanto Tengo como 60 80 tier 2 No se Cuanto tier 2 tengo Y no lo he hecho Los review Vale la pena Porque he visto Que hace Sir Dragon Después de Arteador Sabe ver Probando El poder De tal personaje No soy así Pero si ustedes Me lo piden Yo lo hago Porque me gusta hacer Videos de personajes Que a ustedes le interese No voy a hacer Vale pena De todos los personajes Así que Igual está bueno Porque Lo felicito A las personas Que hacen eso Porque así Tenemos Idea de que personaje Subir Igual Depende también De los cromos Que tenga equipado Esa persona Y como Rebieron recién Como lo equipe yo Después Bueno ahí Vieron Me olvidé Equipar Urus Por ejemplo No le voy a equipar Urus Pero pueden equiparle Urus Ahora vamos Con tier 2 Ya me sale fácil Recién salía difícil Ni normal Vamos a iniciar En automático Esperamos que se la pase Va todo en automático Después vamos a probar Con el traje El uniforme Solamente así normal Sin subirlo Nada Recién cuando nos tocaban Le dije Que la bajaban Un 10% Ahora le bajaron 0,1% Un poquito menos Así que Ya prácticamente Yo pienso que la va a ganar fácil Yo tengo automático Más Más Que el personaje Siempre Va a buscar Van ahí Y ven como Esas metralladores Esas torretas Que están ahí Le bajan Mucha vida Ven el personaje Solo Va y busca Las cajas Cuanto automático Más Más Eso se bloquea Con el VIP Así que Lo incentivo Por si quieren conseguir Todas las cajas Y dejan automático Que a veces Saben dar buenas recompensas En ciertas misiones A veces Saben dar hasta biometrías En ciertas misiones especiales Cuando se Ven y va Y las rompe solitas Yo no estoy haciendo nada Miren el cursor Está acá Está ahí Al lado Ahí recién No estoy moviendo el personaje Pero ahí solo Busca Creo que quedó una A la izquierda Y la va a buscar Tick tick Listo Se recuperó la energía Bueno Eso No puede llegar Recién al sal Bueno Vamos contra Reina Que salió En Agentes de Shell Por si no la conocen Este sería Uno de los villanos Que con la TR Ginesis Tiene ese poder Tiene poderes Como de Aparte De los que se ven A la vista Que lanza Como si fuera Pugas Así Como un cuerpo Spin Tiene habilidades De predecir el futuro Algo así Creo que No me acuerdo Lo que en quinta temporada Salió esto Bueno Me sigue completada La completo En 1,2,3 3 estrellas En el máximo En 1 minuto 22 segundos Muchísimo Ahora vamos a comprar El traje Y vamos a probar A ver En cuánta velocidad Vamos a uniforme Aquí vemos Se aplicativo Aumenta el daño De radio 25 Cambia todas las habilidades Y aumenta El ataque Compramos El uniforme Aquí tenemos El uniforme Ahora vamos a dejar El automático En la misma misión Y 1 minuto 20 Acuérdense 1 minuto 21 segundos No lo anoté Eso no me acordé Así Soy muy malo Recordarme cosas Espero que les esté gustando El video Para que se deciden Comprar el uniforme Y subir este personaje Yo lo que seguí subiendo Después de fuera de cámara Lo que equipa Burbus Para poder ser Mejores compensa Ahí viene Saltadora aliada Daisy Johnson Ahí estoy viendo Es una hermosura Él estaba viendo Las habilidades Es espectacular Las habilidades No se deja ni tocar El personaje 1 minuto 21 segundos Para mí no van Ni 10 segundos Es rapidísimo Las torretas Son las que les quitan La vida Imagínense Mítico este personaje Bueno Ahí tiene que Eso también Está en el tiempo También Afecta el tiempo Porque tiene que romper Todas las cajas A ver Rainer Recién tardó Y si no tiene No tiene ventaja De clase Es muy brutal 1 minuto 21 segundos A ver cuánto hizo Ahora El tema Que teníamos Saltadora aliada A ver A ver Tiki tiki Y 1 2 3 47 47 segundos O sea Casi 40 minutos Menos Casi Casi Por 6 segundos Ahí tenemos Biometría Excelente personaje No sé dónde más Probarlo La verdad No iría Un No sé A ver Vamos a ir Contra algún personaje Más difícil Y vamos a estar Terminando este video A ver Con qué personaje Nos podemos seguir Del capítulo 11 No me quiero arriesgar Tanto Porque no Si me voy Contra Odín En automático Ahí me sale difícil Lo voy a intentar Y bueno Si más o menos Llega al final Vamos Vamos a potenciarlo Vamos a potenciarlo Con Crescent Que da aumento El ataque físico Y vamos a potenciarlo Con Coulson A ver Igual sale difícil Vamos a iniciar Va todo en automático Le voy a sacar A pena Empiece Le voy a sacar El automático Y lo voy a empezar A usar yo Igual Tampoco es que yo soy Bueno Soy medio Re manco Soy muy manco Por eso No me sigue la gente Mucho Con dos años Que estoy en Youtube No me sigue Nada Bueno Vamos No No creo Que Pero bueno Le falta subir Es bueno El personaje Pero tampoco Pero contra un objetivo Solo Yo pienso que si Lo derrota Tranquilamente Eso que tienen Estos soldaditos Que son millones Y un descuido Listo Lo está Bueno Eso ha sido todo Por ahora Si bien es bueno El personaje Lo ha mejorado Super mejorado Al traje No 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 Alcance Esto Es muy difícil Para él Capaz que es mítico Y Con todos los Liso Digamos Hubiera bajado más Es un reto Definitivo Por ejemplo Con el 40% De aumento De ataque Con un equipo Que se yo Que Bueno Este le da Todos los ataques Así que es bueno Este Todos esos Isos Mejorando el tipo También Que no mejoraba Ningún personaje El tipo Equipando los gurus Puede que el personaje Mejore mucho más Y bueno Ya que estamos aquí Que gurus Se le equiparían A Miles Morales Ya porque Quede completito Ataque físico Buscan ataque físico Buscan los gurus De ataque físico Se lo equipan dos Después Se fijan aquí En detalles Que le hace falta Ignorar la defensa Daño crítico Probabilidad crítico Que sería índice crítico Esto Entonces se van Y buscan eso Aquí tienen Daño crítico Tienen ignorar defensa Que sería penetración De defensa De los mismos No sé por qué El juego le ha cambiado De penetración Y no la defensa Para confundir un poco Nada más Y sería índice crítico Ya depende De lo que le vaya faltando Después amplifican El conjunto Tic-tic Hasta que les salga Cinco Y le va a dar Las dobles características De lo que ya tiene Y ya ahí Mejoraría mucho más El personaje Después bueno Bueno aquí en el evento Bueno aquí hay que usar Mucho Miren Hay que usar Diez mil cristales Bueno Pero obtuve algo Por lo menos Hasta mil cristales Tengo una elijo Activa Así que Bueno estoy Que hora después Porque ahora Me están llamando A merender Está mi familia Esperando Así que bueno Espero que les haya gustado El video Subimos a Miles Morales Y de paso Subimos a tier 2 Otro personaje más Vamos a ver En el listado De personajes Categoría de 88 Categoría 3 4 Bien Más o menos 80 90 Categorías De hotel Donde están Miles Morales Donde está Bueno y también decirles Que ahora Si le puede Esloquear potencial A Miles Morales A ver Donde está Miles Donde está Donde está Así muy mal Buscando personajes Y cada vez aún más Miles 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 Donde quedó Uh Soy muy malo A ver A ver A ver A ver A ver Que me pasa Me parece O no sale Vale Le voy a poner Tic Chao La entrada Aquí está Soy malice 117 mil A ver Aquí está Mejorar Y van diciendo Lo que tenemos Que mejorar Y así quedaron Miles Morales Bueno Eso ha sido todo Yo pienso que ya No hay más pruebas Para hacerlo Vale la pena El personaje Subirlo Me da Este un vale Ya está desarrollado Ah No está En tier 2 Todavía Ah Por eso puede ser Que no Me escuche Listo Lo desarrollamos Ahí me están llamando Bueno Ahí le tenemos A tier 2 Aumento garantizado De esquivo El daño Aumento el daño A la clase Supervilano Compartimos La alianza Me estaba Re colgada Con razón No podía Pasar Bueno Ahora puede ser Que sí Vamos a intentar Lo intento El tema De eso Es que O una misión Más Más de abajo Para no Hacerme Tan Bestia Este Vamos con esta Que dice Que es fácil Vamos a ir Contra este Trataré De hacerlo rápido Ya esto Es un poquito Más fácil Vamos a ir Como no llega Un saltador aliado Así Fácil Igual Tiene Más esquiva Ahora Son muchísimos Personajes No tiene Invencible Este personaje No me había fijado La realidad Si tiene Invencible No fíjame Si tiene Invencible Si es mal daño Tengo fíjame Creo que La No Esta lo tiene Esta es invencible La técnica De verdad Invencible No me lo debería Hacerme decir Bueno Ya una biometría Está resistiendo Muy bien Tiene una buena esquiva Si que hay soldados Si que hay guardianos Aquí Tanto que se va bien Extint Mentira Es ruso Están ahí En todo el universo ¿Listo? Vamos a contar El gordito Rico Lin A ver Pa 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 Saltar La soga Hay muy Tiene unida Daño físico Este personaje Volta Te mataron En un segundo En Torren Arap Nuestro aparente Para Miles Morales Ahí viene Ahí viene 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 Tengo que derrotarlo Así terminamos Bien el día Y listo Y listo Derrotado Ahí bueno Se pasó una fase Bastante difícil Así que sirve Para hacer Las misiones De historia Del capítulo 11 Si lo saben No servían Y no potencia Así que bueno Eso ha sido todo Espero que te haya gustado El video Dos minutos y medio Nos vemos pronto Que Dios te bendiga